El ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, le expresó al presidente Nicolás Maduro la absoluta lealtad e irrestricto apoyo de las Fuerzas Armadas. La escalada del conflicto entre el gobierno chavista y el fortalecido parlamento opositor adentra a Venezuela en una crisis institucional. En medio de una tensión entre ambos bandos, este jueves las Fuerzas Armadas de Venezuela dieron un rotundo apoyo al presidente Maduro. Nicolás Maduro Moros es la máxima autoridad del Estado, elegido por el voto popular, quien enfrentando complejos obstáculos, adversidades de todo tipo y siguiendo las imborrables huellas de Bolívar, hoy lidera acertadamente la consecución de los más elevados intereses del país, por lo que le reiteramos, mi comandante en jefe, nuestra absoluta lealtad e irrestricto apoyo. En el mismo acto llevado a cabo en el cuartel de la montaña, donde descansan los restos del difunto presidente Hugo Chávez, el mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció la orden de la oposición de sacar todas las imágenes de Chávez y el nuevo rostro de Simón Bolívar de la Asamblea Nacional. Quieren borrar la memoria histórica para que este pueblo no sepa de dónde viene y pierda la perspectiva de hacia dónde debemos ir, con quién debemos ir, cómo debemos ir y contra quién debemos ir. El gobierno organizó una manifestación de desagravio en la Plaza Bolívar este jueves y anunció que llenará los espacios públicos de Caracas con imágenes de Chávez y del libertador Simón Bolívar.